mensaje para hoy jueves primero de febrero sigamos meditando esta importancia de mantenernos en contacto con jesús y el contacto con jesús es muy simple tienes la biblia tienes los evangelios léelos constantemente familiarízate con la forma de pensar de cristo porque eso es ser cristiano no como aquella canción que dice a mi manera a mi manera y a mi manera y tanto le aplauden y todo esto pero a mi manera no es la manera cristiana la manera cristiana nace de que yo platico con jesús dime con quién andas y te diré quién eres si tú eres templo de la santísima trinidad que te impide que todos los días platiques con ellos tienes la biblia ahí está la palabra de dios medítala piénsala déjate contagiar déjate transmitir esa forma de pensar de dios cuando tú lees la palabra de dios tienes abierta la mente de dios hacia ti tienes abierto el corazón de dios hacia ti abre tu mente y abre tu corazón igual que él y que se vayan uniendo deja que la palabra de dios te vaya recreando te vayan modificando tus proyectos tus planes tus pensamientos inclusive hasta tus sentimientos eso es lo que te hace profundamente cristiano y te dará luz para ver toda la realidad esto es lo que te hace profundamente que las que te rilas un podcast de la deos tú 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 Gracias.